¿Cómo baila Don Juan Diego? ¿No? Pili se nota que es viernes, ¿cierto? ¿A qué baila? ¿Que mueve los hombros, los pies? ¿Es un boom de tolimense? No, estoy que aprendo el zapateo. ¿Cómo es? El zapateo, el joropo. Sí, hacemos la toma y nos da una lección. Que suene el arco a cuatro y los capachos. ¿Hacemos la lección? ¿Hacemos? ¿La hacemos? Dale. Ay, nos lo quedas debiendo. A las seis y cincuenta y cuatro de la mañana, les doy la bienvenida a Show Caracol. Iniciamos recordando al rey del pop. Un día como hoy, hace doce años, murió Michael Jackson. Jackson tenía cincuenta años cuando murió. Cantante, compositor, productor, bailarín y actor. Sin duda, uno de los más grandes representantes de la música pop de todos los tiempos. Su legado musical sigue entre sus seguidores, así como sus bailes. En la mente de muchos, Michael Jackson murió a causa de una intoxicación de franquicia. Y la combinación de otros medicamentos al 25 de junio de 2009. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.